¿Cómo les va? Muy pero muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo capítulo de No es para Tanto después de feriado, jornada de viernes y nos estamos dando un lujazo, el aplauso es para un medallista olímpico, para el histórico Yamani Acosta que nos acompaña, Yamani que gustazo, gracias por estar acá, me imagino que no has podido ni descansar ni parar pero bueno, lo primero que todo es, muchas gracias por estar con nosotros Sí, porque llegaste a Chile el lunes, después de esta medalla histórica, esta medalla de plata que le regalaste a nuestro país y bueno, nos imaginamos que tu agenda esta semana ha sido extremadamente apretada a ver, cuéntanos un poco qué has podido hacer en estos cinco días que llevas en Chile todo el mundo te quiere ver Sí, así es, bueno, llegué el lunes, desde que llegué fue al aeropuerto directo a La Moneda bueno, lo pasé súper bien ahí, compartí con muchas personas después de eso, bueno, he estado así como en programas de televisión y compartiendo con amigos Ninguno con tanto rating como este programa, digámoslo No, 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 dejémoslo claro, eso es imposible Sí, sí, pero bueno, nada, compartiendo con amigos, amistades que hacía mucho tiempo por el tema de evaluación no los veía, así que aproveché de darle una vuelta a Andrés Ayú, mi hermano Estuvo aquí, el día que ganaste estuvo en ese mismo asiento Así es, y bueno, nada, aprovechando de ver muchas personas que no hacían meses no los veía y compartí con ellos ¿Cómo estás viviendo la locura que ha generado Yamani? Acá en el canal, todo el mundo te pidió una foto O sea, te costó muchísimo saber ¿Cómo lo estás viviendo? Mira, la verdad, llegué a Chile y no dimensiono, todavía no dimensiono lo que es Pero lo que sí veo es que muchas personas se acercan con mucho cariño Te hablan, te conversan, te piden fotos Y bueno, creo que es algo lindo Algo lindo que uno está viviendo y que todos quisieran vivir El otro día me tocó entrevistar a Masu y González Y Nicolás Masu reparaba mucho en que Él siente que la gente los quiere mucho por el logro Pero, o sea, está el logro Pero él siente que la gente los quiere más todavía por el esfuerzo y por todo lo que significó Obviamente que es muy inédito en la historia de Chile Donde no hay tantos medallistas conseguir una plata Pero a ti la gente te quiere en Chile, yo diría, hace un buen tiempo Y no te quiere precisamente por la medalla de plata Eso es muy bonito, un hito deportivo en tu carrera Quizás el más importante Te convierte y te mete en un lugar de los deportistas más importantes de la historia de nuestro país Pero la sensación que tengo yo es que eres un deportista querido hace mucho tiempo Porque la gente a ti te tiene cariño, te quiere Te diría desde que llegaste Sí, mira, la verdad yo me siento afortunado Desde que llegué, he sentido ese cariño y ese apoyo Creo que las personas valoran mucho el esfuerzo El esfuerzo de dejar tu familia atrás Llegar a un país nuevo Y esforzarte mucho, esforzarte mucho por lo que quieres Perseguir tus metas, tus sueños Y bueno, lograrlo, alcanzarlo Es algo que todos quieren y todos premian a eso Sí, Yasmany, pensando precisamente en eso En cumplir los sueños, en las metas Y en que de seguro tu medalla Va a significar un antes y un después Yo creo, para la lucha grecorromana en Chile ¿Cómo te gustaría O cuál es el impacto que te gustaría tener Pensando en que cuando estuvo Andrés Ayubaca Por ejemplo, le preguntábamos Si es que tu fenómeno Iba a significar tal vez algo similar a lo que pasó con Tomás González Que cambió la historia de la gimnasia acá ¿Tú crees que se puede dar algo similar considerando en que los niños ya están preguntando ¿Dónde irá a practicar lucha? ¿Ya quieren ser el próximo Yasmany Acosta? Bueno, eso en realidad es lindo Es lindo de que los niños se motiven más por la lucha Por la lucha olímpica Y nada, en realidad ojalá que se motiven por la lucha olímpica Pero también tengan en vista otros deportes Otros deportes que crezca la cultura deportiva Perseguir muchas más maderas olímpicas Y nada, crecer Crecer como deporte, crecer como persona Y nada, es algo lindo Algo lindo que el país debería tener siempre ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención de este cambio? El antes y el después de una medalla olímpica ¿En qué reparas? Porque tú dijiste, a veces como que todavía no me doy cuenta Todavía no caigo Claro, quizás con el tiempo recién empieces a asimilar Lo que es ser un deportista que se sube a un podio olímpico Es demasiado difícil, muy pocos deportistas de nuestra historia lo han hecho Pero, ¿en qué reparas tú para decir Me cambió la vida por esto la medalla? Mira, la verdad Yo me siento igual Me siento igual Siento que todavía tengo que perseguir más sueños En lo personal siempre uno se pone meta Si antes corría tres minutos, ahora quiero correr cuatro Y así, entonces En deporte es así En deporte es que se ponga metas difíciles Las va a alcanzar O sea, te pusiste más competitivo todavía Así, siempre, siempre Siempre tiene que ser competitivo Siempre tiene que perseguir su sueño Y bueno, si lo logra, bueno En este caso la barrera se estira un poco más, ¿no? Y te metas mucho más difícil Oye, Yasmani Si viajamos a París Cuéntanos un poco Las sensaciones previas que tú tenías Y cómo te fuiste sintiendo allá Cuando viste el cuadro Cuál era tu expectativa O sea, cómo fue la competencia hasta llegar a la final Bueno, yo primero que todo Tuvo una buena preparación Que eso quiero recalcar Estuve en Cuba entrando con Mijail Con cuatro parejas más de entrenamiento De mucho nivel Y fueron alrededor de unos tres meses Estuvimos entrando en Cuba Después en Croacia En Bulgaria Y bueno Llegué al Juego Olímpico muy bien preparado ¿Te sentías bien? Sí, me sentía muy, muy, muy bien Y después de todo Ver el sorteo Bueno, ver que Que es un favorito Cuatro veces campeón olímpico en ese entonces Se fue por otro grupo Y bueno, aquí hay posibilidad Hay posibilidades Ya viste que era un buen sorteo Claro, un buen sorteo Pero nunca puedes comprarte Porque los demás Lógico Los demás entrenan igual Están bien preparados Todos quieren una media olímpica Entonces Dije, bueno Esta es la oportunidad Algo parecido se dio en Tokio Que también pensábamos Que podíamos llegar a la final Y no pudo ser Así que ahora vamos a ir con más cautela Y un combate a la vez Entonces vi el sorteo Dije, bueno Aquí lo puedo hacer Sí puedo llegar a la final Pero hay que ir paso a paso Y hubo cierta tensión competitiva Cuando ya estabas luchando por una medalla O sea, cuando Había un combate Que definía Si es que ganaba La posibilidad De que ya tuviese una medalla Así es Fue la semifinal La pelea contra China Que, bueno Lo primero que me vino a la mente Fue que, bueno Esta pelea decide todo Decide una medalla Decide estar ya Una medalla con el cuello Y está en la final Así que Hay que salir a lo todo Pero también tenía el miedo El miedo que es De que ya estaba en una semifinal Y me había pasado que parecido De perder Claro De la semifinal Entonces no quería Correr con la misma fatalidad ¿No? Y bueno Planteé bien mi estrategia Me aferré Me aferré a la estrategia Que tenía del 1 a 1 Y bueno Salí a lo todo Y como viviste La previa del combate final Sabiendo que era Mijaín Que era alguien Que para ti Es tan importante Me imagino Que igual estaba La ilusión De poder Derrotar a la historia Derrotar a este Inmenso deportista Sí La verdad Por momentos pensaba Y no Es algo difícil Algo difícil Porque bueno Es mi amigo Mi rival Llegamos un mes Entrando juntos Me estaba aconsejando Todos estos meses Incluso En los Juegos Olímpicos Antes de cada combate Entrenábamos juntos ¿Ahora? Sí, ahora en los Juegos Olímpicos Antes de cada combate Entrenábamos juntos Y me decían Mira, contra Ugaria Lucha de esta forma O sea, me estuve aconsejando Todo, todo el tiempo ¿Un coach? Sí, prácticamente O sea, tuve mi entrenador Pero también Sí, claro Él ya la había ganado A todos me imagino O sea, mi hija sabe Cómo luchar, claro Tiene mucha experiencia Y bueno Mi entrenador también Estuvo ahí Pero bueno Todo, todo Mi entrenador Mijail Raúl Trujillo El entrenador de Cuba también O sea Tenía un colectivo Muy, muy grande Y mucho apoyo Mijail me aconsejó En combate contra el Búcaro También me aconsejó En combate contra El Legisio ¿Y antes de la final Hubo alguna conversación Entre ustedes O ahí ya era No somos competidores Y no somos amigos Es diferente Es diferente Porque, bueno Mientras Exista aquella incógnita De que Llegará la final o no Nos podemos dar consejos Pero una vez que ya Tuve mi rival Y estaba en alguna Final olímpica Es como Y ahora ¿Qué consejos me vas a dar? De hecho Brumé con Con Raúl Trujillo Con el entrenador de Cuba Le dije Profe Y ahora ¿Qué consejos Los más entendidos De que Estabas más táctico? De que estabas Como Minimizando el riesgo Quizás no No tan Tan al ataque Sino más bien Especulativo Y que eso te dio Muchos réditos ¿Fue así? ¿Era la estrategia Que tenías Para esta edición De los juegos Pensando en experiencias Anteriores o no? Fue así tal cual En Tokio Incluso en estos juegos Me sentía mucho más preparado Con mucha más experiencia Pero en Tokio Yo salí Agresivo Todo el tiempo Porque me sentía Mucho más fuerte que todos Mucho más resistente Yo decía Bueno ¿De qué forma me voy a ganar? Si no me canso Y soy más fuerte que todos ellos Entonces No tienen como ganarme Y eso era Lo que pensaba Para generar esa confianza Y esa tranquilidad A la hora de luchar Y salí siempre A luchar agresivo Y siempre me vi superior En todos los combates Pero en ese combate De semifinal El árbitro Me 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 encanta una pasividad Esa última pasividad Que yo realmente No estaba pasivo Y bueno Ahí se me fue El combate de semifinal Y la verdad Que ese combate Me dolió muchísimo Y me lo plantee Y dije Bueno ya De esto aprendo Y no me gusta luchar así Porque me gusta Luchar agresivo Y demostrar Que estoy bien parado ¿Entiendes? Y salí a darlo todo Desde que piten Hasta el final Pero dije No me va a pasar Esto de nuevo Y voy a buscar mi medalla Y fue lo que hice Dije Bueno En primer tiempo Tranquilo Que él marca el punto Yo sé que yo defiendo Bien abajo Entonces Lo voy a hacer Más que el punto Y en el segundo tiempo Saco mucho más agresivo Y fue lo que hice Salí en el segundo tiempo Más agresivo Más táctico Claro Salí más agresivo Al principio O sea Los primeros tres minutos Luché tranquilo Para que él Fuera ganando Una a cero Segundo tiempo Luché mucho más agresivo Para ganar ese punto Y quedaría una a una Pero como que yo fui El último Quedó arriba Entonces ahí Marcaría ese punto Y lo que me gustaría Sería aguantar Aguantar combate Tranquilo ahí Para que el tiempo Se acabe Y te gano una a una Entonces fue mi estrategia Y bueno Me agarré a eso Dije No puedo irme de aquí Aunque la emoción Porque a veces me emocionaba Por querer luchar más Sí, claro Y querer marcar más puntos ¿Se te abría el apetito? Y querer marcar más puntos Pero en esa emoción De querer marcar más puntos Te puedes regalar Te puedes pasar nada Que no sé Mejor no arriesgar Y asegurar la medalla Que es lo que me han dado Yamaní Bueno Muchachos Yo no sé si Así como él decía Que no dimensiona Quizás todavía haber ganado Una medalla olímpica Una medalla de plata Yo creo que nosotros Tampoco dimensionamos Que tenemos en este set Al número uno Del mundo En su disciplina Eso es un lujazo Realmente Yasmany Claro Porque si uno va a revisar El ranking Hoy tú eres El que está En lo más alto ¿Qué se siente ser Número uno del mundo? ¿Y en qué piensas Puntualmente Cuando te ves ahí En el tope del ranking? ¿Qué momento recuerdas Quizás de tus inicios Del deporte O algún momento De dificultad puntual? O sea Estar en el número uno Del ranking Es un sueño Un sueño Un logro muy importante Sabiendo que Hay muchos Deportistas De mucho nivel Y que Tienes que competir Durante mucho tiempo Muchos combates Ganar Muchas competencias Para adquirir Cierta cantidad De puntos Y estar en el número uno Del ranking Entonces algo muy difícil Que lleva mucho esfuerzo Mucho esfuerzo Y la verdad Y la verdad que lo valoro mucho Y te acuerdas De algún momento De dificultad Que tuviste en tu carrera O tú soñabas Ser número uno Del mundo Me imagino Todas las personas Siempre En general Los deportistas Están competitivos Siempre se plantean Llegar al tope De un ranking Pero muy pocos Lo pueden conseguir Sí Así es Es muy difícil La verdad Tuve un momento Muy difícil Estando incluso Aquí en Chile Y fue ¿Cuál fue el peor momento De tu carrera? O sea He tenido muchos Muchos peores momentos Pero Un momento Que me Que me marcó mucho Que Que de hecho Me Me impulsó A ser mucho más Más guerrero Y lograr lo que quiero Fue En noviembre En noviembre Del año pasado Donde me encontraba Sin pareja De entrenamiento Aquí en Chile Los panamericanos En noviembre Se están desarrollando Los panamericanos Claro Pero me encontraba Sin pareja de entrenamiento O sea Dejé mucho antes 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 De los juegos La preparación Esa antes O sea Me fui a última hora A prepararme bien Y la verdad Que estaba en el car Lanzando un muñeco Cuando todos mis rivales Entrenaban con pareja De entrenamiento De mucho nivel Y sabía que El desafío era muy muy fuerte Muy importante Quería optar Por estar en lo más alto Del podio Y bueno Sentía que el tiempo Se me iba Sentía que el tiempo Se me iba Que solamente tenía Nada más que tres meses Para prepararme Cuando mis rivales Tenían diez meses Ellos tenían diez meses Con una pareja de entrenamiento Y yo solamente tenía tres Y encontraba Bueno Lo encontraba injusto Porque quería estar a la par La igualdad Para poder rendir al máximo Y bueno Y que ganen mejor Pero ir en desventaja Igual no quería Y bueno Eso sí me Me golpeó Me dolió Me dolió bastante Y me aferré Dije bueno Ya no tengo pareja de entrenamiento Toqué muchas puertas No No pude Lograr nada Pero bueno Me aferré Me aferré Dije bueno Lo que voy a hacer es Hacer pesa Pues hacer pesa Creo que puedo hacer Hacer pesa Voy a correr bastante Y voy a tener que luchar Y ganar Estrategia Estrategia Voy a acomodar las cosas A lo que puedo hacer yo Y bueno Eso fue lo que hice Me afercé bastante Hacía mucha, mucha, mucha pesa Corría Y bueno Uno tiene que adaptarse también A veces al déficit Y eso fue lo que hice Aproveché eso Aproveché esa rabia Esa rabia que tenía así ahí De que no tengo para el entrenamiento De que vienen los Juegos Olímpicos Y voy a estar también en las mismas Hacía pesa Hacía pesa Corría Corría, no sé Corría 45 minutos Y ya estaba cansado Corría a un ritmo fuerte Ya estaba cansado Y decía bueno ¿Sabes qué? Si hago 15 minutos más Llego a la hora Puede ser la definición De una medalla En unos Juegos Olímpicos En un Mundial Así que Y me iba poniendo metas O sea Me ponía el cuero de punta Porque increíble Como visualizaste En el camino En el camino Me ponía metas así Y ya estaba cansado así Pero me ponía esas metas Y ya Debo hacerlo con D.A. A la hora Bueno Lo cumplí Quiere decir que voy bien Y así Me ponía esas metas Y eso fue lo que me hizo Mantenerme Con esa mentalidad dura Hasta Bueno Hasta llegarla Al próximo año Que sí Sí comenzó diferente Si en el 2024 Tuve una aparición Muy muy buena Y bueno Todo se dio reflejado En este resultado olímpico Expliquemos un poco ¿Por qué no tenías Esta dupla Esta pareja Para poder entrenar? Porque recordemos Que el deporte Es por categoría ¿No? Y a eso te refieres tú Que en tu categoría No tenía Para que la gente Igual pueda entender el tema Sí Es difícil O sea Si yo fuese De otro deporte Un ejemplo De lanzamiento Puedo entrenar solo Claro Porque no dependo de nadie Si es de carrera Puedo correr solo Pero deporte De combate Al menos De fuerza Necesito una pareja De entrenamiento Tengo que buscar A alguien de mi peso Claro Quizás de mi nivel también Para yo forzarme ¿No? Y estable el nivel Porque yo a veces No sé Entreno con una persona Que pesa 90 kilos 80 kilos Y me sale todo bien Entonces es falso Porque piensas que estás bien Pero cuando cumpliste Con alguien de tu peso Realmente no estás bien Y te das cuenta Recién ahí De ese momento Entonces A veces por ejemplo El rumano de peso mío Es bueno Yo siempre le he ganado Pero yo cuando viajo Directo de Chile para allá No le gano Pierdo con él Y él me lucha Y se me ríe Y me gana Y se me ríe O sea Pierdo como ese Como ese respeto ¿No? Porque yo siempre le he ganado Entonces me cuesta Como una semana Dos semanas Emparejarte Emparejarlo Y ya después Las cosas tomo su nivel Pero me siento Si me siento Pues debajo Porque siento que No llego bien preparado Pero esa dificultad Para encontrar pareja Y a Manny Tiene que ver A lo mejor Con no sé Biotipo Que a lo mejor No hay personas Con la altura O que no se potencia tanto Y que no hay una cultura Tal vez de la lucha Greco-Román acá O sea Creo que Es un poco de ambas Primero que todo La lucha es un deporte Que sigue en desarrollo Yo creo que en unos años más Quizás no No pase esto Pero en un momento Ahora no hay nadie No hay nadie así Que me pueda ayudar Inmediatamente Entonces Hay varias opciones Estamos manejando Varias opciones Salir a otro país A entrenar O quizás traer Más bien para acá Porque la verdad Que en Chile Yo me siento cómodo Estoy súper cómodo Y hay muy buenas condiciones O sea En el tema de infraestructura Para entrenar Para correr Sauna Medicina Todo Todo El tema que me afecta a mí Sería solamente eso Claro Tener a esa persona Yasmany Y hemos hablado De la preparación O sea Sentirte bien preparado A la hora de competir Es fundamental ¿Cuánto influye Estar personalmente bien Para competir bien? O sea Estar en paz Con tu círculo cercano En óptimas condiciones ¿Influye mucho Que el deportista Este bien Más allá de la preparación Que es fundamental Estar emocionalmente Y mentalmente Bien Con todo en orden A la hora de luchar? O sea La verdad que la cabeza Es todo Mi cabeza tiene que estar bien Cero problemas Tranquilo Con tu círculo De amigos Y familiares Apoyándote Y nada Todo lo demás Todo lo demás viene solo Porque la preparación La has hecho bien O sea Ojalá Hacer una buena preparación Y que no tengas Ningún problema Antes de competir Porque igual Te pueden encontrar Yasmany ¿Cómo se prepara El próximo ciclo olímpico? Sin ponerte presión Pero cuéntanos un poco Déjalo descansar Pero a ver Que ahora que ya terminó El gran objetivo ¿Qué viene ahora En estos meses? ¿Cómo se empieza a proyectar Ya de cara A una eventual Panamericano Competición en Los Ángeles? Mira La verdad Ahora Viene un mes Un mes de descanso Entre comillas Porque igual Uno hace ejercicio Y trabaja un poco Claro Aparente Si ese descanso Es comida Libre Libre Es como Claro Y entrenas un poquitico Menos quizás Pero Oye Perdón Perdón Pero ¿Cuánto puedes subir tú Por ejemplo De peso en un mes Comiendo libre? ¿Se puede decir eso aquí? No Sí No sé En un mes puedo subir Quizás unos Siete kilos ¿Quién lo Interrumpimos mucho La pregunta Arturo Pero Qué interesante La parte de la comida Una cosa Algo de comida Que te Lo asado Nos dijo André Dijo que te vio también Comiendo una torta de milojo Una vez No Era un pastelito Pero que parece que no era un pastelito No era un pastelito Era bien grande Pero Claro Un placer culpable ¿Cuál sería? Bueno Los asados Y los postres El manjar En realidad Todos los postres Pero bueno El manjar es uno de ellos también Pero ¿Y el asado A un deportista No le afecta tanto? O sea Mientras sea Proteína Proteína y no grasa Pero depende de las cantidades Todo en exceso hace años Entonces Nosotros comemos bastante carne Entonces Sí Se afecta La compañía también con pancito Con un pedazo Claro Cholipán No Hay ensaladita y carne Y se nos viene el 18 Antes de mostrarte algunas cosas que tenemos Lo que te preguntaba Arturo ¿Qué viene para ti? La expectativa de Los Ángeles Los próximos panamericanos en Colombia Bueno Ahora Tranquilo Prepararme bien Para lo que viene Y nada Con la mentalidad de seguir compitiendo Primero que todo Los Juegos Bolivarianos Précimo año Después vienen Bueno Panamericanos Mundiales Al año siguiente Serían los Juegos Suramericanos Después vienen los Juegos Panamericanos Y después los Juegos Olímpicos Que sería como El otro mayor logro Que uno Pudiera alcanzar ¿No? Pero bueno Quiero ir paso a paso Quiero ir paso a paso Está en una buena edad Igual Sí O sea Los pesos grandes Son un poco más los Juegos En la lucha Porque bueno Como tú viste Luchan más táctico Emplean más fuerza Y tú estando fuerte Puedes estirar un poco más Lo que es La lucha de la perspectiva Antes de que vayamos Lo que dijo Gonza Es que yo tengo una pregunta Que desde que Yasmánica no me halla plata Se la quiero hacer Sé que dijiste Que querés ir paso a paso Pero Si a mí me preguntan Por ejemplo Ya pensando en los próximos juegos Quienes son los abanderados O quienes debiesen ser Mi respuesta es clara O sea Está claro La Fran Crobeto Y Asmania Costa ¿Tú te imaginas siendo abanderado De Chile en los próximos juegos? O sea La verdad que Me lo he imaginado Sí me lo he imaginado Y sí He soñado con eso Es algo lindo Algo que Que uno va a recordar mucho Y también Es una responsabilidad Una responsabilidad Porque Generalmente Casi siempre Todos los abanderados De los países Son medallistas olímpicos Son maestros olímpicos En ese mismo evento Entonces Es una responsabilidad También grande Pero es algo Que uno Creo que disfruta mucho Disfruta mucho Y lo va a recordar siempre Te llevas bien con Tus compañeros Hay buena onda En general Bueno Te hemos visto Con la Fran Bastante En estos días Mira A mí lo que Lo que yo siento Conociéndote a ti Bastante Conociendo a la Fran También mucho Es que Hay mucha gente Que los conoce a ustedes Que están muy felices De que ustedes Hayan sido los medallistas Obviamente Todos los deportistas Lo merecen Cada uno Tiene una enorme Historia de esfuerzo Sacrificio Pero ustedes son dos tipos Muy queridos Dos tipos carismáticos La Fran Más del lado Dirigencial Luchando por bastantes derechos Y desarrollar el deporte En Chile Tú con una historia Súper potente De venir desde Cuba Hasta acá Pero en general Ustedes son Son dos tipos queridos Tú sientes El respeto Y el cariño En tus pares En los deportistas Que Que te conocen Hace mucho tiempo O sea Son concentraciones Muy largas De Villa Olímpica De Villa Panamericana Se creó en el Team Chile Un espíritu lindo Tú sientes Que ellos Te respetan Te quieren Que se pusieron Muy felices Por lo que conseguiste O sea La verdad que sí La verdad que sí Lo considero Y sí Se pusieron muy felices Yo vivo en bancar Prácticamente De lunes a viernes Entonces Comparto con ellos Muy de cerca Contentamente Desayunamos juntos Amorzamos Cenamos Incluso En el entrenamiento También entramos juntos Y sí Soy muy cercano A mis compañeros Mis pares Y Este logro Que alcancé yo Yo creo que Lo siento como suyo También Así que por eso Es que ellos Lo disfrutan tanto Y Lo celebran tanto Y me quieren tanto Entonces yo Sí siento que Que he recibido El apoyo y el cariño De todos mis pares ¿No pudiste ver Ni una competencia ¿O sí? No La verdad que no No pude ver Ninguna competencia Estuve todo el tiempo Concentrado Concentrado En hacer el peso En estar Bueno Bien parado Para hacer esta medalla ¿Y qué tal la villa? Se habló bastante La villa Es que por eso te pregunto Que hubo un deportista Que prefirió dormir A una plaza Las cámaras de cartón Sí Sí, las cámaras son de cartón Las cámaras anti Por la mala Por la mala práctica Que hacen después Bueno, no es mala práctica Pero Yo diría que no fue La práctica Pero digamos Que no era en el lugar No era en el lugar Óptimo Sí, son Bueno, en mi caso Era muy estrecha Y lo que hicieron Fue alargarla Son así como alargadas Para que los pies No se me queden fuera Y ¿Cómo, perdón? Sí Porque soy como que Muy largo Claro O sea, tú no podías Tú no podías dormir En esa cama No, no Pero ya mi cama Ya venía allá Con una extensión Ah, ya ¿Y cómo era esa extensión? Es un poco más de cartón Le ponen un poco más de cartón Pero como agregado Sí O sea, literal agregado Le agregan más cartón Y un colchón más largo Y le ponen como Un pedacito más de colchón Así aparte Un pedacito de colchón Aparte Eso lo encuentro ya ¿No sacaste foto De esa cama? No, no tengo foto Oye, pero increíble Increíble Pero hay fotos por ahí Pero podías dormir bien Te quedó cómoda Como para ti Que eres grande, claro O sea, hay varios deportistas Que tienen tu contextura En unos Juegos Olímpicos Pero para ti fue cómodo ¿Pudiste descansar? O sea, la verdad No estaba tan cómoda Porque La colchoneta Era un poco fina Entonces Por el tema del peso mío Mientras más pesa Claro Si era como así Casi que tocaba el cartón Entonces O sea, no tocaba tanto el cartón Pero 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 casi Casi Entonces la sentía dura Sentía dura, dura la cama Entonces Difícil Si la cama era ¿Te acuerdas? El tacataga Que nos regalaron En el mismo cartón Oye Increíble Vamos a hacer una pausa Una pausa Y seguimos con mucho más De nuestro gran medallista Yasmany Acosta Pausa y seguimos con más Seguimos en YouTube Bien Bien, estamos de vuelta Con Yasmany Hablando de todo Con nuestro medallista Olímpico A ver, tenemos el video Con el presidente Que fue Se viralizó bastante A ver Bueno, un momento único Me imagino Muy especial Venían ahí Tanto tú como la Fran Recién llegando De París Y Estuvo de todo Este día Para ti Un momento muy emocionante Pero un momento divertido En tu encuentro Con el presidente Gabriel Boric Así es Que lo Mira, ahí está Saludos Muy cariñosos Con Fran De ahí Pero la cara Por favor Giroprancia Le hiciste ahí ¿Qué le dijo? ¿Qué recuerdo Tienes de ese momento? No, creo Creo que dijo Ay, no sé Algo así No recuerdo bien Pero nada Igual lo hizo suave No tampoco Sí, pero mira La diferencia Del físico Tremendo Oye Yasmany Nos estabas contando Bueno, esta imagen Maravillosa Icónica La gente Salir por ese balcón Es tremendo ¿No? ¿Qué te pasó Por la cabeza En ese momento? Bueno La verdad que uno No se imagina No se imaginaba Tener a estas personas Allá afuera Ahí saludándote Y vivir eso Vivir algo tan lindo Te habían comentado Que solo muy pocos Deportistas de la historia De nuestro país Han estado en ese balcón ¿Sabías que eso Podía venir para ti? No La verdad que no No sabía que Que eso Que eso Se nos iba a dar así Y Bueno Todavía estoy Dimensionando Todavía no dimensiono De todo Lo que Lo que es una medalla olímpica Aquí en Chile Salir a la calle Después de una medalla olímpica Esta semana ¿Te ha cambiado? Más allá de que te piden foto Acá en el canal Por supuesto Y yo me voy a sumar A esa petición Te aplaudieron Cuando llegó a la oficina Ah, te aplaudieron Pero por ejemplo En la calle Tú vas No sé Vives en el car Vas ahí cerca En Uñoa A comprar un almacén Algo ¿Cómo es ese trayecto? La gente te mira Te para en la calle Te piden fotos ¿Cómo es? Mira La verdad que antes ¿Te hacen descuento En el almacén? No pasa ¿Te hacen descuento? No, no, no No, pero sí No sé A veces te invitan No sé Entonces Uno todavía no dimensiona No dimensiona Lo que es Saco a la calle Y piensas Que no te O sea No te van a reconocer Y si te O sea Llega y Yasmani 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 es un nombre Que no es común Aquí en Chile Entonces Si te llaman por Yasmani Porque realmente te conocen O te han visto Entonces Nada, es lindo Es lindo Pero a la vez Te sorprende mucho Porque no Sales por acá Y de verdad te reconocen Es algo bonito Tenemos Algo que salió en LUN Hoy día En las últimas noticias Porque estuvo con nosotros Andrés Ayub Y cumplió Dijo que te Que te iba a recibir Con un asado de verdad Y lo prometido Deuda al gran asado Que el armón Andrés Ayub Ayasmaníaco Escuchamos Luis Miguel Backseat Boy Y lo comía Una mezcla bien curiosa De música Se me olvidó que celebraste Con una piscola ¿Te gusta la piscola? Sí Tomo poco La verdad que tomo Muy poco Muy poco Solamente cuando estoy así Entre amigos Claro Un momento puntual Pero digo Elige la piscola Por otro trago O fue más bien Lo que había No la piscola La piscola me gustó mucho más ¿Te gusta? Sí Más que el ron por ejemplo Mucho más que ron De hecho lo que pasa Es que en Cuba Yo no tomaba Yo vine a tomar aquí en Chile Es que es muy buena La gente no la conoce tanto Así somos los chilenos Pero algunas cositas Que había en el asado Papas fritas Champiñones a la plancha Y queso Cinco kilos de carne Tres kilos de pollo Dos kilos de longaniz ¿Cuánta gente era? Eran cerca de unas Seis, siete personas Aproximadamente O sea más de un Generoso Un casi dos kilates Para ¿Quedó algo de carne? No No quedo nada No quedo nada ¿Eres asador O no tanto es comensal? Mira la verdad Estoy aprendiendo La verdad que el chef Es Andrés Ayub Andrés Ayub es Experto en eso Así que yo lo miro Lo miro Y aprendo aquí todo Además de la lucha Que es tu gran especialidad ¿Otro talento que tengas? Talento Me gusta jugar videojuegos ¿Cuál por ejemplo? Mira juego Carlos Dutti Juego Mortal Kombat Juego juegos así ¿Pero online y todo o no? Sí, online ¿Y el usuario es Yasmany Guión bajo a costa Por ejemplo? O sea ¿Alguien te puede retar? Un NN sale Oh me salió Yasmany a costa Debe ser cualquiera No, no Yasmany 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 Así que nada Lo disfruto porque Igual que no sé En GTA Puedo hacer las cosas Que no puedo hacer En la vida real Me da mal Que no se puede hacer En la vida real Digámoslo Oye Yasmany En el corte No Porque claro Nos quedamos conversando Acá nos llamó mucho La atención Lo de los colchones Y las camas Más bien en la vida olímpica Pero tú dijiste No, y no solo eso O sea Para mí viajar en avión Ya es tremendo Cuéntanos eso Cómo Porque un viaje a París Es un viaje extenso Para ir Me imagino que te demoras Un poco en recuperarte Para volver también Y más encima Te llevaron al tiro a la moneda Entonces ¿Cómo es un viaje Para ti siendo tan grande Tan alto Incómodos los aviones Me imagino Sí, es muy difícil Es muy difícil Creo que una persona De estatura media Ya sufre Estar en asientos así Imagínate yo Muchas veces A veces He caído En el asiento del centro Que es muy O sea Casi siempre pido pasillo Que es lo que es más cómodo Entre comillas Pero igual Las rodillas no me caben Entonces las rodillas Cuando las dejo mucho tiempo Puesta Se me encalamban los pies Y se me duerme Entonces lo que hago Es que saco una rodilla Hacia afuera Pero casi siempre Las personas Pasan por el pasillo Entonces tengo que estar Con las rodillas afuera La coloco adentro O me chocan Con los hombros Siempre tengo que andarme Parando Me paro Camino en el pasillo Me siento Por ahí momentos En los que tienes que estar Sentado obligado Porque hay turbulencia Entonces no tienes que pararte Y bueno Son anécdotas De hecho tengo una anécdota Que me quedé En el centro Me tocó una vez En el centro De Bueno En el centro De los asientos Eran tres asientos Estaba en el centro Y recuerdo Que me quedé así Porque estaba Sin Sin los apoyabrazos O sea Los que estaban Al lado mío Ya me habían ocupado Entonces Yo estaba así pendiente Así como que Nada más que quiten Los brazos De los apoyabrazos Y voy yo Entonces estaba así pendiente Y creo que alguien Estaba así con los apoyabrazos Y se fue a rascar la cabeza Fue a tocar algo En la pantalla Y nada más Puse el brazo mío ahí Anda a sacar ¿Qué te iba a decir algo? Ni lo miré Así ni lo miré Y estaba pendiente Después del otro Sí Y también por supuesto Listo Me quedé Con los brazos apoyados Así como dos horas Tenía los brazos Entumidos Que me dolían No Pero no los Pero no va a liberar Ese espacio Oye pero terrible Porque Para ti es muy incómodo Y con mucho respeto Lo digo Pero la persona Que le toca al lado Tuyo también Porque También le quitas Un poquito de espacio A la persona Es imponente que te dicen Yo también sufro O sea ya yo Soy grande Y bueno Casi que ni que por los asientos Pero también Cuando me siento Yo también ando pendiente De que al lado mío No se sienta alguien como yo Porque si se sienta alguien como yo Bueno Hay que pedir camiones Vas con Ayubi Con Mijaín No Imposible Imposible Oye creo que ya es momento Que alguna aerolínea Se pegue el llamado Sí Oye Primera clase Primera clase Para un medallista olímpico No mínimo Sería fundamental La verdad que cualquier acento Que sea cómodo Y uno puede viajar tranquilo ¿Los deportistas chilenos No viajan en primera clase? No sé No tengo idea Pero lo que tú has visto Del Team Chile Por lo general no No, no Hasta ahora no conozco a nadie Que haya viajado Los futbolistas sí Fen Yasmany ¿Cuál fue la reacción de tu familia Con todo esto? Porque dentro de los enormes sacrificios Que has hecho en tu carrera Se iba a alejarte De tu círculo De barrio De niñez De momentos Que te acompañaron En grandes pasajes de tu vida Y me imagino que Estar lejos de tu afecto Es difícil Mira La familia juega un rol fundamental Cuando tú te alejas De tu familia Ya hay tiempos Que no puedes volver a recuperar Nunca en la vida Y es un sacrificio muy grande Muy grande Muy grande Y bueno Tú ganar una medalla olímpica Y saber de que Al final Tu esfuerzo Vale la pena Y más aún Ganar la medalla olímpica Y hay una pantalla En la que ellos están en vivo Viendo tu logro Disfrutando tu logro En ese momento Junto a ti Es algo que es muy emocionante Muy emocionante A pesar del cansancio A pesar de todo Lo lograste Y ellos están ahí Son como parte De ese gran logro Así que es algo Algo lindo Al final valió la pena todo Eso es Valió la pena Te tenemos un regalo Sabemos que Te tenemos que liberar No sé qué regalo No sé dónde está el regalo Aquí está Ese no Ese no era Ese no era Te tenemos un regalo Para agradecerte Por venir En TNT Sports Somos partner Del Team Chile Así que Que lo abra Que lo abra Que lo abra Bolsita de TNT Sports A ver No Es la publicación En el momento En el que Se confirma Tu medalla de plata Esa fue la El posteo Obviamente Con miles y miles De likes De TNT Sports De De un momento Muy emocionante Nos emocionamos mucho Así que Un pequeño Gesto Para Para darte las gracias Por todo lo que hiciste Y por venir a A vernos Y nos seguiremos Encontrando muchos Capítulos más Así que Bueno La verdad que estoy muy agradecido Está súper lindo Me gustó mucho Y nada Para mí TNT es mi casa Y siempre voy a ser Bien recibido aquí Eso espero Siempre Así que Nada Disfruto mucho Estar aquí Compartiendo Oye Perdón Es que Es muy Muy bueno El detalle Porque Miren Fíjense Dice Bueno Está puesto El like Y dice Le gusta A TNT Sports CL Que es la cuenta Oficial De nuestro canal Y a todo Chile Fíjense ese detalle Y además Es una publicación Guardada Porque estos momentos Se guardan Para toda la vida Que orgullo Es plata Para Chile Así que Me encantó El reconocimiento Que espero Que lo dejes En un lugar Importante De tu lugar Favorito Bueno Tiene que seguir La travesía Yamani Me imagino Que va Y va Y vienen días Todavía Muy ruidosos Que va a tener Que hacer Muchas actividades Y que por lo mismo Te agradecemos Por venir Y te despedimos Con un Tremendo Gran aplauso Y gracias Por estar con nosotros La verdad que feliz Feliz estar aquí Y bueno Siempre voy a estar Compartiendo con ustedes Siempre voy a estar Aquí Súper a la familia Justo hoy No vino Pizarro Porque lo hubiese hecho Una lucha De gallito Y con Ayub Así que ¿Quién ganó? Pero te vamos a invitar Un día que esté Jorge Pizarro Porque a él Le gusta agrandar Quedó pendiente Pero si hicieron Un gallito Hicieron un gallito Un par de años Ah verdad El oso que te Sí Ahí hicieron Y no Le ganaste Bueno No solo es Un gran medallista Es un tipazo Y es mani Así que Le agradecemos por venir A